Auspicia este programa, Pastas Bonavita Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenido, ¿no? Nuevo programa de Pasión por la Pesca, bueno, así que espero encontrarlos bien a todos ustedes con mucha salud y que hayan tenido mucha pesca, ¿no? Por lo menos este fin de semana. Bueno, nosotros también estuvimos de pesca, así que tenemos mucho para comentarle, vamos a tener un programa lindo, muy entretenido, así que espero que lo pueda disfrutar. Saludamos a toda la gente del país que nos sigue por diferentes medios, aquellos, ¿no? Que están, como siempre, con Pasión por la Pesca, ¿no? Mirando nuestros videos, en el cual ustedes pueden encontrarlo en YouTube. Así que, bueno, agradecidos de tener cada día más amigos, también como es el Facebook, ¿no? Que tenemos más de 4.000 y esperamos tener muchos más antes que se termine el año, ¿no? Este 2014 que hemos tenido un buen año de pesca, ¿no? Bueno, les voy a contar qué vamos a ver en esta hora del programa. Bueno, estuvimos en Marisol, allí fuimos a buscar la pesca de lenguado, esto fue sobre el arroyo Casi el Gaucho, en el cual, bueno, fue uno de los brazos del gaucho que le vamos a contar todo lo referente a esta linda pesca. Pesca de lenguado, muy importante. También vamos a estar con dos notas que no había quedado de la última fecha de Interclubes, de este Interclub de 2014, en el cual vamos a estar tanto con el subcampeón de este individual de Interclubes, como campeón en damas. Vamos a estar con Gastón Cito Algar y con Alicia Rodríguez, campeón en damas de este Interclub de 2014. También vamos a estar con la gente de Necochea, vamos a estar con Diego, por un concurso que se viene para lo que es el 1 de febrero en Necochea, donde va a haber más de un millón de pesos en premio. Bueno, la gente de Necochea, de ACADE, estuvo pasando por tres arroyos y estuvimos con una nota con ellos, así usted se informa de este gran concurso. Y también vamos a seguir Marisol, con pesca de corvinas doradas, corvinas rubias, en el cual fue este fin de semana. Bueno, una linda pesca atractiva que le va a servir a ustedes, tanto para disfrutar de las imágenes como también de información. Y como siempre, fotos al final de todo lo que vemos. Así que bueno, amigos pescadores, espero que si no estuvo pescando, pesque ahora con nosotros, arme su cañiz y ruil, y su ruil y nos vamos a poner a pescar juntos. Nos vamos a ir, lenguado, esta pesca tan difícil, pero tan atractiva, de lenguado, ¿cómo anda usted para lenguado? Yo más o menos, le digo, ¿no? Pero estuvimos este fin de semana con muchos amigos, en el cual la tienen clara, pudimos hacer buenas animaciones, buena información, y esto era lo que pasaba Marisol. ¿Cómo te va, Cali? Contame dónde estamos. Estamos acá en el gaucho, Marisol, y espectacular, ¿no? Y buena pesca también. La pesca, bárbara, mirá. ¿De qué hora llegaron? ¿De qué hora están? Estamos más o menos de las 10 de la mañana, 9, por ahí. Pero hicieron la pesca para un ratito. Sí, sí. Mostrame, a ver. Lenguaditos. Mismo tamaño. Buen lenguado, ¿eh? Varios. Corruina. Mirá qué cantidad de lenguado. Qué increíble que pesca en este arroyito, ¿no? Sí. Todo en este arroyito. ¿Y vos estás a la variada? Todo en el mar lleno, estaban todos los lenguaditos ahí. ¿Vos estás tirando a la variada? Sí, variada. Yo estoy haciendo variada de dos cosas, ¿no? ¿Tenés corruina? Tenemos corruina. Está bonito. Espectacular. Espectacular. Salió un chuchito, lo devolvimos. Hace poquito vimos también un buen chucho ahí, que sacaron acá, 20 kilos más o menos. Espectacular. ¿Con quién está Fongru? Gastón, Gastón Susco y mi cuñado, Diego Manrique. Buenísimo. ¿Vamos a seguir pescando? Sí, nomás, vale. Le vamos a meter un rato largo todavía. Bueno, dale, vamos a filmar un poco. Gracias, Fongru. ¿Dedicatoria? ¿Soy hinchas rafting? Sí, sí, obvio. ¿Para los campeones, no? Para los campeones. Para los que aplauden, ¿eh? Los amarguitos que aplauden todavía. Ahí estamos. Hola, ¿qué haces, Califo? Buen día. ¿Te vamos a tirar lenguado? Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Están sacando de pila? Bastante, ¿eh? Sí, vamos a probar. Sí, llegamos. Un apuro barro cuando los vimos. Sí, bueno, el asunto era llegar. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Llegamos tarde o no? Siempre, para estar pescando nunca es tarde. Pero, ¿viste qué pesca que han hecho? Sí, sí, ya han pescado muy bien. Los que han madrugado, ¿viste? Que a la que madruga Dios les ayuda y, bueno, lo han ayudado con unos cuantos pescados, sí. Bueno, vamos a firmar lenguado. Vamos a firmar lenguado y te voy a dedicar alguno por Independiente, que ahí estuviste recién con mi amigo. Claro, vos sos de Racing, ¿te gusta el rojo, mirá? Sí, bueno, pero me gusta el rojo por Gilme, pero mirá, mirá lo que tenemos acá, mirá. ¿Cuántos años hacía que no salía campeón? Sí, yo tardé 34, pero ahora con 13 más ya estaba ahí, así que la verdad que... Disfruten. Muy bueno, ¿eh? Gran cantidad de lenguado, ¿no? Mucho, sí. La verdad que sí, muy buena pesca. Qué lugar chiquito y digo, qué bien rinde. Sí. Buenísimo, ¿de dónde son? De Oriente. Buenísimo. La verdad que sí, muy buena pesca. La verdad que sí, muy buena pesca. La verdad que sí, muy buena pesca. ¿Qué? La verdad que sí, muy buena pesca. Mucha tormenta. Sí, una tormenta más, pero mirá, mirá cómo viene el agua, sí, obviamente se viene el agua con todo. Qué lástima, ¿eh? Sí. ¿Qué va a ser? La verdad que sí, muy buena pesca. La verdad que sí, muy buena pesca. La verdad que sí, muy buena pesca. Tremendo lenguado. Viste, lindo, ¿no? Tremendo lenguado. ¿Dónde está tirado? La verdad que sí, muy buena pesca. Yo pienso que va a pasar ahora 10, 15 minutos más y pata. Ojalá. Ojalá. Buenas, todo. Buenas, todo. Buenas, todo. Buenas, todo. Buenas, todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!